Bienvenido, buenas noches, decía. Tenemos el gustazo de poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. ¿Quién les habla? Mario Zavala, animador de fiestas criollas del Pago de Recife Nacido, en este Salto Argentino y feliz de poder estar compartiendo con todos ustedes la fiesta del gaucho saltense. El instante la navaja arranca, toda esta fiesta que es suya, es del gaucho de Salto Argentino. Tiempo atrás de jinete, anduve por mil caminos. Hoy transito este destino, espero me interprete. Y si me metí en este brete será porque tengo empeño de hacer realidad este sueño que quiere desplegar sus alas. Yo soy Mario Zavala y vengo del suelo arrecifeño. Como un sol resplandeciente, con chispa de patriotismo, capaz de causar un sismo cuando le canta a la gente. Arte nativo vigente, que no se entrega el olvido. Coraje hecho latido del pecho del universo, reencarnación hecha verso de lo que el pueblo ha vivido. Tempestad de melodía, que el mismo viento reclama. Cantor que no busca fama, no le canta a la oligarquía. No busca rebeldía porque está en su interior. Servicial, luchador. Cuando el pueblo se levanta, refusilo en la garganta al que le llaman fallador. Con mis 21 cumplidos me reposa el corazón y como soy camperón le chanto el pie en el estribo. No han de bajarme en el descuido con mi alma repentina si yo me crie entre cantina con unos versos camperos de pagos chacabuqueros. Para toda mi Argentina soy muy poco poeta. Pues traigo una gaucha ciencia, llevo muy poca experiencia cargadas en las maletas. Y de una forma discreta yo suelto mi inspiración con aires de cantor entre milongas improvisadas. Si mi garganta está cansada, saco voz del corazón. En mis versos les detallo. Si es que escuchan mi cencerro, le capa la liebre al perro o a un bonito caballo. Que sea Rosillo, Tobiano, Vallo. También canto a la angustia de un anciano, a la sangre de un hermano o al amor de una mujer o a mi campesino ver a la hazaña de un paisano. Traigo en el alma un sueño y yo lo encillo en el canto. La Virgen me cubre en su manto y mi Dios me dé el empeño. Canto desde muy pequeño repartido los panes. Regalé mis afanes con este canto que educo. Soy un paisano de Chacabuco. Soy Alejandro Armendariz. Vengo de tiempos viejos con la maleta cargada. De la tradición pasada soy un claro reflejo. Seguiré al tranco parejo defendiendo lo pasado. Hoy el salto es desmontable. Estoy para lo que dispongan. Y traigo en tientos de milongas un lazo bien tensado. Vengo de aquellas auroras. Grito vigilante del entero. Silbido del bollero que está olvidado ahora. Mi corazón atesora en su andar de pelegrino. Este sentir argentino que de mi cuna traje. Y yo represento el paisanaje de este salto argentino. Yo traigo de tiempo viejo la voz de los payadores. La vaquia de pialadores del jinete en su reflejo. El sabor de un vino aniejo o la savia de una planta. Que en mi pampa se agiganta. Traigo el acervo nacional y llevo en mí un sorsal. Acunabo en la garganta. Soy como el viento pantero que pecha la cerrazón. Soy la rueda en el fogón. Soy la brasa en un trafoguero. Soy la astucia del carrero con la chata empantanada. Soy del lazo a la armada. Soy tiento para un soguero. Soy puente y soy clavijero. Pa' esa guitarra templada. Yo traigo de los orzales el canto gaucho hecho oficio. De la cotorra el bullicio y el zumbar de matorrales. Traigo jornada en los corrales de piala, preta y yerra. Llevo todo lo que encierra. El campo en su expresión. Y guardo en mi corazón las costumbres de mi tierra. Y así soy por ser campero. Soy cielito y soy pericón. Soy malambo y soy mojón que está indicando el sendero. Soy el castigado tropero por sol, viento y calor. Soy cabresto mañador. Sin chensimer el corrión. Soy humilde de corazón. Y ser gaucho es mi honor. Ser gaucho es un honor. Decía Mario Zavala. Voy a desplegar mis alas pa' que vuele el payador. Usted anda de animador. Y llevo este chacabuquense. Dejen que mi verso trense. Poniendo todo el valor. Y hoy les canta el payador al gran gaucho saltense. Por favor. llen... Y mañana. Prefinición.